No sé si vuelvo a ver Mientras piensa en ti En lo que tu amor es a Hey hola que tal mi nombre es David Y ya somos 200 mil suscriptores Muchísimas gracias por estar acá Por todo el apoyo que me han brindado Desde que empezamos a hacer estos videos En esta ocasión les traigo un video Para celebrar con ustedes Y es reaccionando a mis suscriptores cantando Como muchos ya sabrán ya hicimos este video Una vez celebrando los 100 mil suscriptores Pues otra vez se los traigo para celebrar los 200 mil Como muchos ya sabrán Hace un par de semanas hicimos esta dinámica Acá en Youtube en uno de los videos que subimos Gracias a todos por seguir las instrucciones Y por participar Y de verdad si a ustedes les gustan las voces que vamos a escuchar acá Los invito a que vayan y que se suscriban A sus canales Les aseguro que va a haber muchísimo talento para apoyar acá Entonces vamos a escucharlos Y si tengo la oportunidad de comentar algo Lo vamos a comentar Les cuento que ya escuché unos 10 segundos De cada video que vamos a escuchar en este canal Así pues sin más vamos a comenzar Vamos a empezar con Harry Torres No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mi Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mi Wow Cantas muy bonito Estos primeros 17 segundos Han sido muy agradables Y Jesús Tu amor es alto Es profundo Wow Y es ancho Sobrenatural Wow Harry Cuanto talento tienes Cuanto talento tienes Por Dios Felicidades Me ha sorprendido Demasiado Tienes una voz Demasiado dulce Un timbre muy pero muy agradable La tranquilidad Con la que cantas Y esa serenidad Tienes un control Bastante bueno De tu voz A pesar de que tu voz Estas cantando aquí acapella No tienes ningún tipo de referencia Eres tremendamente afinada Yo por lo menos No me pude percatar aquí De una desafinación O decir Mira Tienes un poquito más de cuidado acá Tal vez en algunas finales De las frases Pero no No Son ahí Detallitos Pero no 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 Nada que ver Olvida eso Me ha sorprendido demasiado Y creo que tu canto La pasión Y la forma en la que cantas Llega Traspasa Y eso es lo más importante Yo te miro bastante joven Y lo que te puedo decir Es que Que sigas adelante Que sigas cantando Que le demuestres al mundo El talento que Dios te ha dado Estas muy joven Significa que tienes Toda una vida por delante Aprovecha esa voz Que Dios te ha dado Para seguir cantando También Puedes Seguir cantando Cantando Luego con el paso del tiempo Puedes comprar un micrófono Para mejorar tus producciones Hay muchísimos micrófonos Que son más baratos Que no son tan caros Y de verdad Esa sencillez Con la que has cantado Me ha llegado muchísimo Felicidades Vamos ahora con Ederson Kennedy Falé 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 Fue la máquina Que voz Que voz la que tienes Estas pasado mano Repito nuevamente Ustedes que están viendo este video Hay muchísimo talento acá Ya escuchamos a Harry Ya escuchamos a Edison Acá lo estamos escuchando Hay muchísimo talento Vayan Apóyenlos Que voces las que tienen por Dios Tengo que comentarles algo Tengo que comentarles algo Yo a él Hace no sé cuánto tiempo Unos cinco años Creo que acá en YouTube Lo encontré Por un cover Que hizo De Lily Goodman Y luego Mira como Lo vuelvo a encontrar acá en YouTube Y los primeros momentos Que lo llegué a escuchar Fue así como que Wow Que voz Mis dudas se van De alguna manera Ya no está Miren yo les digo que Está pasado La verdad Llega demasiado La forma con la cual Interpretas Ederson Es está pasada Tu voz es demasiado agradable Todo, 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 todo Tu vibrato La afinación que tienes Eres Eres tremendo Pasa un buen feeling esto Felicidades Eres un crack Lo único que yo te puedo aconsejar Es que no pares Tienes una voz Ah Que no se encuentre En cualquier lugar Felicidades Sí adelante Nunca pares Dios te ha dado Esa voz por algo Y espero que la puedas Aprovechar al máximo Vamos ahora Con la siguiente persona Y es Adrián Álvarez Hijo de la máquina Estás cantando una canción No de cualquier cantante De una de las mejores cantantes Que hay en la actualidad Eso es un reto muy grande Wow Sí como les digo Es que Esta canción Ufale De Ariana Grande Para los que no sepan Estás cantando acapella Significa que Hay que tener muchísimo cuidado Con la entonación Porque al no tener ningún tipo de referencia Es un poquito Más difícil Por así decirlo Hay algunas partecitas Que se escuchan Que no están cabalito Cabalito Dando la nota Entonces tienes que dar Cabalito 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 Las notas Para que se escuche De lo mejor posible Sí La afinación es algo Que todos los cantantes Tenemos que trabajar Constantemente Y es algo Que nunca se deja De trabajar Y aquí estoy escuchando Que tienes un pequeño Problemita acá Con estas notas Pero no pasa nada Es una canción Muy complicada Que a todos Nos puede llegar a pasar Nos podemos ahí No damos cabal La nota que es Pero es eso Ahora a la hora De estar llegando Hay que tener muchísimo cuidado Escucharnos Y ver en qué parte Digamos ¿Por qué no me llega A aparecer esta parte? Y es Repetimos 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 Podemos acompañarnos Con el cantante original Cantar a la par Y tratar la manera De dar las notas Que está dando el cantante En este caso De Ariana Grande Sería obviamente En una octava abajo Pequeño Uuuu 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 Oye Guau 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 Las notas Que estás alcanzando Acá Tienes registro De silbido Guau Eso no cualquier persona Lo utiliza O cualquier persona Lo llega a poseer Guau No sé cuántos años Tengas Pero Como te digo Aquí uno nunca Nace aprendiendo O sabiendo todo Pues Uno conforme los años Va aprendiendo Va mejorando su oído Va mejorando su afinación Esas notas Que tienes ahí En registro de silbido Están increíbles Lo único que yo te recomendaría Es al inicio Cuidar mucho la afinación Así que sigue adelante Vamos ahora con la siguiente persona Y es Marlene Alfaro ¡Gracias! El vacío Que el mundo no pudo llenar Bueno Marlene Tú aquí estuvo bastante bien Eres bastante entonada Estuviste bastante afinada Solo al final un cachito Pero fue así mínimo No es así tan exagerado Pero eres muy afinada Muy entonada Me gusta esa tranquilidad Con la que estás cantando Porque además de eso Va acorde a la canción Que estás cantando Lo único que yo te podría recomendar Es eso La afinación En algunas partecitas Ahí más o menos Pero igual A todos nos llega a pasar eso No es así como que Ay no Desafineo No nada por el estilo Todos llegamos a desafinar Solo es Es en algunos detalles Y una recomendación Que te puedo dar Yo es Conforme vas trabajando Tú Te da la manera De buscar algún lugar Algún Una forma De que la calidad De tus videos Se escuchen De la mejor manera Entonces igual Los pasa a todos Yo a veces grabo Y no me doy cuenta De que había una interferencia No me di cuenta Que le di subir demasiado Volumen a la pista Entonces Son detallitos ahí Que conforme el tiempo Nosotros vamos a ir trabajando Creo que Creo que lo más importante Que es el oído Que eres entonada Ahí está Y eso es algo De aplaudirle No cualquier persona Hay muchas personas Que se lanzan como cantante Y no tienen lo básico Que es la afinación Que es un buen oído Que si tú puedes O dependiendo de tu estilo Trata la manera De explotarte Un poco más En canciones Que te puedan exigir Para así Aprender muchísimo más Entonces si nosotros Seguimos con las mismas Canciones de siempre Pues nunca puede Que nunca salgamos De nuestra zona de confort No sepamos De lo que somos Capaces de hacer Pero en general Me ha gustado Mucho Felicidades Vamos con la siguiente persona Y es Vane Ochoa Si tan solo Tocara el borde De su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo no sé Si tan solo Tocara el borde De su manto Bueno Vane Me gusta muchísimo La tranquilidad Con la que cantas Igual nuevamente Hay muchísimas canciones Que hemos escuchado Que son cristianas O que son Más que nada Cantadas en la iglesia Y esto me alegra muchísimo Porque transmites Tú aquí en esta ocasión Muchísima paz Eres bastante entonada En algunas partecitas Sentí Que se te fue un poco La afinación Pero No fue tan exagerado Lo que llegué a escuchar Es que en una parte Se te fue un poco El aire Específicamente En las partes bajas Casi no se llega A escuchar tu voz Entonces Eso sería lo único Que hay que tener Muchísimo cuidado Hay que ver Que las canciones Que tú llegues a cantar En este caso Queden Lo mejor posible En tu tesitura Tu tesitura Es el área de notas En la cual Tú vas a sentirte cómoda Puede que Esto incluso No sé Puede que incluso No te quede dentro De tu rango vocal Entonces Hay que buscar canciones Que en las cuales Nosotros en las partes altas Podamos cantarlas bien Y también en las partes bajas Porque son muy importantes A la hora de no escuchar Las palabras Que es lo que estás diciendo Se puede perder Se puede perder un poco El concepto de la canción Pero me gusta muchísimo Esa tranquilidad Un poco escuché Algo de nasalidad En tu voz No es malo en sí Dependiendo de cómo Se utilice la resonancia nasal En este caso particular Sí siento que puede llegar A ser una especie De vicio Pero trata la manera De utilizar tus resonadores En este caso Trata la manera De cantarlo más Con un color neutral Por ejemplo Tú puedes cantar Si tan solo Un color neutral Tú puedes cantar Si tan solo Más que todo el sonido Lo estoy dirigiendo A mi cavidad nasal Y puede ser muchísimo más Puedo hacerlo incluso Más brillante Pero va a depender De mí De tal manera De cantar Con un color muchísimo Más neutral No tanto meterle Como que ese estilo Que uno a veces Le quiere meter a las canciones Y hay que cuidar eso Dependiendo del sonido Que uno quiera en la canción Pero en general Me gustó muchísimo Porque eres bastante afinada Le digo en el canto Uno nunca deja de aprender Yo tengo muchísimas Pero muchísimas cosas Por aprender todavía Nos falta muchísimo Pero felicidades Lo más importante Que es la afinación Y el oído Lo tienes Así que Sigue adelante Sigue cantando Con ese sentimiento Que llegué a escuchar acá Vamos ahora Con la siguiente persona Y es Ustaytayaz Wow ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Y ahora tu recuerdo Todo está genial Tu timbre vocal Es demasiado bonito Mientras piensas Mientras piensas en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Eres muy buena Muchísimo potencial Toda una vida Por delante Así que Felicidades Enhorabuena Y sigue adelante Síguete preparando Está genial esto Ya con el paso del tiempo Tú puedes mejorar La calidad del sonido De tus videos Puedes tal vez Comprar un micrófono Que no sea tan caro Y poco a poco Vas a ir mejorando La producción Porque el talento Ya lo tienes Felicidades Vamos ahora Con la siguiente persona Y es Rocío Antonella Nuevamente Una canción De Ariana Grande Las canciones De Ariana Grande No son nada fáciles Bueno aquí si nos quedamos Un poquito bajo De afinación En principio también lo noté Pero aquí si fue Un poquito más notorio Wow Creo que Tienes un timbre Bastante ligero Una voz Bastante Que es Miro yo que se te hace Bastante fácil Yo en la nota original Creo que ya es más o menos Sabía de que está En la quinta octava Incluso esto lo llevo A escuchar más arriba Tienes una voz Bastante ligera Una facilidad Muy buena en los saltos Porque noté aquí Que estabas cantando Como que sin nada Y eso está buenísimo Entonces Lo que yo te puedo Recomendar muchísimo Es la afinación Cuidarla muchísimo Trata la manera De cantar siempre Acompañada De Ariana Grande Es decir Estás cantando Ariana Grande Tú trata la manera De cantar a la par Que sea exactamente Las mismas notas Luego de eso Pásate a una pista Que se encuentran En internet Que están en YouTube Canta sobre la pista Grábate Y luego te escuchas Y luego piensa En qué parte Se escucha mejor Y en otras partes Dices Ah no Aquí como que algo pasó Entonces Muy probablemente Sea la afinación Trata la manera De cantar las mismas notas Que está cantando Ariana Grande Cantar acapella Puede ser un poquito A la hora de estar iniciando Bastante riesgosa Entonces primero Practica tu afinación Afinación y afinación Creo que tienes una voz Bastante ligera Es una gran ventaja Porque no todas las personas Pueden cantar alto Tú puedes cantarlo Entonces solo sería eso De la afinación Pero felicidades Estás muy joven Tienes toda una vida Por delante Como lo he dicho Con varios de acá En este video Que estamos haciendo Recuerda que ninguno De nosotros Lo sabe todo Hay muchísimas cosas Que todos tenemos Que seguir aprendiendo Pero felicidades Tienes mucho potencial Vamos ahora Con la siguiente persona Y es Arita Mieles ¡Wow! A las unas Malo de este video Es que fue demasiado corto No en serio De verdad Ya me había gustado Todo lo que había escuchado Y pum Se acaba de repente Este video Sarita Pues mira Fue bastante corto Pero lo que yo me pude escuchar Es que tienes un oído Muy bueno Una afinación Muy precisa Estar cantando aquí A dueto Con tu amigo Que también canta re bien Ambas voces en armonía Sonaron genial Me gusta muchísimo Esa nuevamente Esa tranquilidad Esa serenidad Esa pasión Con la que cantan Estas alabanzas Estas canciones Porque No sé Se llega a transmitir Bastante Felicidades Tienes muchísimo potencial Sigue adelante Que no pares Si alguna vez volvemos A hacer una dinámica Envíame un video Un poquito más largo Salud Vamos ahora a escuchar A Diana Que triste Fue decirnos Adiós Cuanto nos Adorábamos Más Hasta la Golondrina Emigró Presagiando El final Bueno En primer lugar Creo que estás Cantando una canción No es para nada fácil Esa canción Y más aún Cantándola a capela Sin no tener Ningún tipo de referencia Unos detallitos Ahí de afinación Que nos están dando Bien 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 La nota que es Pero Cuando llegas A aumentar la intensidad De tu voz Escucha Una voz increíble Muy bonita Muy agradable Tienes un timbre Muy bonito Ya es Con eso es Genial Los mares De las playas Se van Se tienen Los colores El gris Hoy todo Es soledad No sé Si vuelvo A verte Después No sé Bueno Yo siento Que esto es Un estilo Completamente Diferente A lo que yo He escuchado De esa canción Que le quieres dar A la canción Y eso está genial Sonar diferente Otra versión Es bastante Así como que Interesante Llamativo Cuando estás Cantando con tu voz De pecho Tu timbre Está increíble Pero luego Siento que Al pasar a tu falsete Se escucha Demasiado aire Y pierde esa potencia Que tal vez Esta canción Requiere Entonces Yo creo que Tienes El potencial Que yo escucho Acá Está en tu voz De pecho Cuando le metes Esa furia Pero ya Dar la manera De cuidar Que no se escuche Demasiado aire En tus falsetes Porque se pierde Bastante fuerza Eso es lo que yo Podría llegar A escuchar acá Pero de que Tienes una voz Tremenda Tienes una voz Muy bonita Muy agradable En tu voz En tu voz de pecho La llegue a notar Aquí Muy bonito Aquí Bien Aquí Cuando pasas Ya cuando pasas Al falsete No Estás Creo que estás afinada Pero se pierde Esa fuerza Que necesita Que se necesita Con la voz de pecho Esa sería La única observación Especialmente En este cover Pero si tienes Cuando cantas Con tu voz de pecho Y cantas fuerte Se escucha tremendo Felicidades Tienes bastante potencial Eres muy joven Todo un camino Toda una vida Por delante Para seguir cantando Nunca pares Vamos ahora Con la siguiente persona Y es Valeria Voy a caer No me inventes Mentiras Que voy a creer No me hables Con cara De arrepentida La verdad Tengo miedo Que me hagas volver No prometas Que vas a cambiar Porque quieres Volver a mis brazos Y armar Se rompe Cabezas De mi corazón En pedazos No me pidas Perdón Porque corro El peligro Que si te perdone Y no quiero hacerlo Muy bien Valeria Pues te voy a decir Varias cosas Que he notado Y que son muy buenas En primer lugar Es que tienes oído A pesar de que Estás cantando Acapella Estás bastante entonada Yo no conozco Esta canción Pero suena Que estás llevando La tonalidad Que es otro aspecto Muy importante Que creo que es muy bueno Es que eres bastante joven Entonces Estás empezando Podría decirse Las recomendaciones Que yo te puedo dar En primer lugar Son los matices Puedes aumentar La intensidad De tu voz Puedes disminuirla Puedes agregar Otro recurso Que es el vibrato No lo escuché En esta canción No sé si en la canción Original lo utilizan Pero podría ser Que tu canto Sea un poquito Más dinámico Pero en general Esto me parece Que es un buen comienzo Y la otra cuestión Que te podría recomendar Es Yo sé que es como Que un video Ante la cámara Ahí nomás Como cantando así Pero puedes Siempre interpretar Un poco más Yo sé que estás muy joven Pero trata la manera Que estás como En una película Y métete en el papel Y canta Con esa pasión Porque hay muchísimas Personas que pueden Cantar genial Pero a veces No le meten corazón Entonces tú Métele esa garra Métele corazón Métele sentimiento Y verás como lo harás Muchísimo mejor Éxitos Vamos con la siguiente persona Y es Daniel Su amor es suerte Y poderoso El rey de gloria El rey de majestad Yo creo que tienes Un estilo bastante particular Para cantar Estás entonado A pesar de que estás acapella Y eso es bastante bueno No tener ningún tipo De referencia Uno se puede perder Bastante Lo único que llego A sentir un poquito Lo único que siento Que estás levantando Demasiado acá Procura siempre Tener tu cabeza Bastante estable No levantarla demasiado Porque eso puede hacer De que tu laringe Se levante también Y al hacer eso Pues de que tu voz Escuche un poquito Más estridente O más delgada Entonces procura eso Siempre cuando estar cantando No levantar aquí Completamente la cabeza Bueno Otra de las cuestiones De acá Y como te digo Nuevamente Tienes el oído Estás entonado Y eso es buenísimo Otra de las cuestiones Que noté También aprovechando Ahorita acá Es que noté Que no abres mucho la boca Trata la manera De abrirla un poco más Por más que yo quiera No puedo hacer Ese sonido más grande Tengo que abrir mi boca Entonces ya ahí Ya el sonido Ya se hace más grande Hay más volumen Hay mayor proyección Entonces tú ya puedes Producir un mejor sonido La otra cuestión Que te estaba hablando Del color de voz Entonces aquí es un color neutral Pero si yo quiero Utilizar mi resonancia nasal ¿Ves cómo cambia el sonido? O sea Es mi voz Pero yo decido Qué sonido Qué color Le quiero dar En cada canción Entonces tú puedes ir variando eso Pero yo te recomiendo Un poquito Abrir más la boca Y vas a ver Que va a notar la diferencia Yo sé que puede ser por estilo Pero puedes intentarlo Y tal vez te llegue a gustar Y a muchísimas personas Tal vez logren apreciar más tu voz Esa es la recomendación Que yo te puedo dar Y procura no levantar mucho tu rostro A la hora de estar cantando Vamos con la siguiente persona Y es Morchis Bueno Creo que estás cantando Una canción de Billie Eilish No es nada fácil Te digo por qué Porque obviamente Acá tú estás cantando Creo yo Si no estoy mal En la misma tonalidad Que la canción original Lo que me asombra un poco acá Es tu tesitura Que es bastante alta Yo no puedo venir a cantar eso Con mi voz de pecho Está para mí demasiado alto Entonces creo que Posiblemente tal vez Seas tenor Lo que yo te podría recomendar Lo primero que percibo acá Es Y no es nada así Pero trata la manera de buscar Alguna forma para grabar tu voz Un poquito de mejor calidad Para lograr apreciar Porque a veces Que uno llega a grabar Con el celular A veces se puede escuchar Mucho eco Puede haber mucho ruido Y eso hace que no se logre Apreciar completamente Tu timbre vocal Lo que yo llego a escuchar Es que tienes una voz Bastante aguda El timbre también Está bastante claro Pareciera incluso Que estuvieras cantando Con falsete Pero no Parece que sí Es voz de pecho Te digo Es nuevamente una tesitura Bastante alta La que estás cantando Un cachito ahí De la afinación Bueno pero si tienes oído Eso es lo más importante Creo que tienes Ya cosas diferentes Que he notado De tu voz Que no se puede encontrar En otros lados Que es bastante aguda No cualquier persona Puede cantar Una canción De una chica En la misma tonalidad O siendo hombre Entonces ejemplo Yo sé que tu voz Es bastante aguda Pero a veces El escuchar demasiado Agudo 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 Puede que para algunas personas No pueda ser demasiado agradable Tú puedes ir modificando El sonido de tu voz Para que hacer De que no sea Completamente igual Yo sé que en este estilo Billie Eilish Es una cantante Muy particular Con un estilo Bastante particular Entonces Creo que eso rompe Todos los esquemas Pero yo La recomendación que te doy A ti Es que juegues con eso Para que tu voz No se escuche Siempre Siempre Tan aguda O siempre Tan brillante Que podría ser algo Que pueda enriquecer Más tu canto Pero ese es un consejo Que te puedo dar Sigue practicando Sigue cantando Te escucho También que puedas ser Muy joven A la hora de estar Cantando acá No sé si eres adolescente Pero eso me da la impresión Entonces si eres adolescente Es posible que te pueda Cambiar un poco más tu voz Y sigue adelante Sigue practicando Bueno y con este video Hemos finalizado esta dinámica Muchísimas gracias A todos por participar Les voy a estar Dejando los canales Las personas Que escuchamos en este video Acá abajo En la descripción Y también En un comentario fijado Para que ustedes vayan Y apoyen a sus favoritos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han brindado Este tiempo Que llevamos acá en YouTube Recuerden que todos Pero absolutamente Todos tenemos muchísimas cosas Por aprender Y esto se trata La música De esto se trata El canto De seguir mejorando Cada día Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por siempre estar aquí Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!